Hola chicos y chicos bienvenidos otra vez a mi canal, no se si me veo un poquito desenfocada para los que no me conocen soy Vanessa González y hoy como vieron en el nombre del video vamos a estar haciendo ese maquillaje inspirado en la paleta, más bien en la paleta de Tarte que es la nueva Vía Mermaid, sea una sirena y vamos a estar haciendo ese maquillaje con esta paleta chicos así que vamos a empezar, en primer lugar pues en el otro video que tengo que se lo voy a dejar por aquí o lo ven ahí debajo donde están todos mis videos en mi canal chicos, esta paleta yo les enseñe los swatches por si lo quieren ir a ver de como se ven todos los colores y volverles a decir que yo estoy enamorada de esta paleta chicos y como saben mi canal no lo patrocina ninguna marca de maquillaje simple y sencillamente es porque me encanta mi canal, bueno no les voy a seguir hablando mucho, voy a empezar chicas poniendo este concealer les voy a estar diciendo chicas que este video lo estoy haciendo porque quiero enseñarles el pigmento para que ustedes vean el pigmento como queda el color como quedan todas las sombras en los ojos voy a estar usando mi NW20 de MAC, mi concealer, lo voy a estar poniendo en mis dos párpados ya tengo casi mi cara completa hecha y vamos a estar poniendo este concealer en mi ojo y acuérdense chicas que no traten de este, de saturar tanto nuestro ojo con concealer porque luego chicas este eso queda muy pastoso y entonces no se ve bien el ojo vamos a difuminar estos colores para empezar a poner nuestros colores de esa paleta hermosa que tenemos chicas y quedar más bella de lo que somos cada instante bueno chicas ya termine de difuminar todo el concealer van a difuminarlo bien con su dedito para que tome más consistencia lo que es nuestro concealer el único conveniente chicas que yo veo de esta paleta riquisísima es chicas que vamos a movernos un poquito más de acá chicas para enfocarnos un poquito en nuestro video este, que la paleta no trae un color como para como para sellar chicas ups, un color como para sellar nuestro párpado nuestro concealer entonces, bueno no es mucho problema para mí porque yo tengo otras paletas que pueden hacer lo mismo entonces voy a estar utilizando la Mother Raining Sense de Anastasia Beverly Hills y voy a estar utilizando el color tempera que es este es como un color blanquito hueso como ven ahí no es un color muy blanco chicas es un color blanquito hueso entonces voy a estar utilizando ese ese color con un tipo de brochas así chicas, así como las están viendo ahí voy a estar utilizando ese color tempera y voy a empezar poniéndolo a toquecitos en todo nuestro párpado móvil chicas, esto se hace y como muchas de ustedes ya saben pues se hace es para tener una buena difuminación de nuestras sombras en el ojo porque si ponemos los colores encima nada más del concealer chicas se va a hacer algo pastoso que en realidad no queremos en el ojo queremos algo profesional algo que se vea bonito por decirlo así esto chicas este paso de que no ocupa ciencia a veces lo más difícil chicas del maquillaje es saber combinar los colores eso es lo más difícil en si no es ni la difuminación de los colores porque son movimientos simple y sencillamente pues un poco sencillos bueno chicas ahí está ahora vamos a jalar un poquitín el color miren así un poquitín no demasiado porque no queremos mover nuestro concealer y ahora sí chicas ya estamos listas para empezar a poner a empezar a usar nuestra paleta y déjenme decirles chicas que es primera vez que estoy utilizando esta paleta primera vez que la estoy utilizando y sí vamos a empezar a poner esos colores lindos chicas y vamos a ver qué tal vamos a darle un buen visto a esta paleta a ver si en realidad vale la pena miren chicas voy a estar utilizando esta brocha es una que se llama de la marca Lash Brush no sé si ustedes la han comprado esta yo la compré creo que en Marshall chicas y vamos a estar poniendo vamos a estar empezando chicas con la paleta esta de Vía Mermaid de la de Tala Hyper Performance y chicas para el color de transición vamos a estar usando el color que se llama Sandbird así se llama Sandbird este color chicas de esta paleta por si la tienen ese colorcito de ahí ese ese vamos a estar utilizando ese color chicas como miren agarra bastante de un poquitín y todavía cae bastante el color abajo vamos chicas a empezar a hacer nuestra cuenca a darle color a nuestra cuenca si si lo hacen así y sienten un poquito de problema con esta brocha pueden cambiarla yo voy a seguir trabajando un poquito con ella chicas y vamos a enfatizar este color en nuestras dos partes de nuestro párpado móvil perdón de nuestra cuenca como siempre yo equivocándome pero bueno ahí vamos enfatizando el color y hoy vamos a hacer chicas este es un maquillaje este es un maquillaje más cualquier persona podría decir de noche chicas pero yo soy de las personas que si el maquillaje me encanta como me queda yo me lo pongo de día a mi no me importa o sea yo no voy a las etiquetas del maquillaje ni a las reglas digámosle así yo me voy simple y sencillamente que si el maquillaje a mi me gusta me queda bonito porque no ponerme una en la noche simple y sencillamente que si me hago un color oscuro en la parte de mis ojos voy a aclarar mis labios pero por ahorita pues estoy utilizando este labial de Anastasia entonces vamos a seguir chicas difuminando ese color en nuestra cuenca sacándolo un poquito hacia afuera en forma de B como ustedes están viendo ahí estoy dando movimientos circulares chicas vamos a seguir haciendo esto hasta que el color quede bien chicas cuando ya tengamos el color de difuminación de nuestra cuenca con la que estamos conformes vamos a pasar al siguiente color chicas vamos a pasar al siguiente color de este maquillaje voy a estar utilizando la brocha de ese fuera por ahí se escucha mi niña por si la escucharon por ahí esta es la la Chris Airbrush así se llama Chris Airbrush así se llama más vamos a estar utilizando chicas ahora el color que se llama Short Thing que este es el color de acá ese color precioso este porque acá no veo un color como que un café digamos así buscándole una tonalidad como un café no chicas entonces vamos a estar quitando exceso y vamos a empezar chicas formando la B de nuestro en nuestro ojo y ahora si bajando chicas el color un poco más de donde pusimos nuestro primer color de transición porque no queremos perder ese color chicas lo que queremos hacer es este es como un degrade de colores entonces sigo poniendo el mismo color chicas acuérdense que los maquillajes chicas es la cantidad que a ustedes les gustan yo siempre he dicho que en un maquillaje es como tú te sientas miren como va quedando el color es como tú te sientas si tú te sientes que en un maquillaje muy loco muy extravagante muy de noche te queda muy bien para el día en serio no le tomes opinión a las personas que vienen y te dicen ay que este color aquí que no no te queda no me gusta te tiene que gustar de ti primeramente siempre lo he dicho y fíjense chicas que les voy a contar de que no sé siempre hago maquillajes que me gustan a las personas que maquillo también y cuando las maquillo a veces les pongo colores que yo digo bueno este puede quedar bien con este voy a hacer estos colores así y salen contentas y salen que les gusta mi maquillaje y déjenme decirles que si yo me maquillo bonito porque pues me dicen mi familia me dicen mis amigas que yo me maquillo muy bonito me lo dicen en la calle cuando voy a las tiendas pero y no es por presumir verdad nada más les quiero decir con esto que cuando yo maquillo a una persona que tiene sus facciones mejores porque sinceramente les digo o sea yo tengo mi párpado bien bastante caído y hay personas y el maquillaje en serio chicas si se ve mejor a una persona que no tiene el párpado caído o sea se le ve muy lindo nosotros podemos trabajar y dejarnos todavía el maquillaje bonito pero las personas que tienen el párpado o sea muy lindo que no está caído el maquillaje se ve mil veces mejor no les voy a mentir pero si nosotros podemos también quedar con un maquillaje muy bonito miren ahí está quedando bien bonito esos colores bien difuminados esa es una cosa que quiero decirles chicas que los colores de esta paleta se están difuminando muy bien me gusta porque chicas estos son un poco mantequilla estas sombras son como un poco mantequilla y eso es algo que a mí me gusta del maquillaje que son suaves o sea los tonos son suaves no son tonos así que no se pueden difuminar voy a estar utilizando ahora chicas la brocha de MAC la 217 y voy a estar utilizando el color que se llama chic se llama chic break algo así chic este que es como un moradoso rosado vamos a estar utilizando ese color chicas con esta brocha más o menos así la cantidad quitando exceso y ahora bajando aún más chicas en nuestra esquina del ojo ese color simplemente chicas es para ese color lo vamos a meter un poquito hacia adentro del ojo como están viendo y este color chicas simplemente es para hacer una tonalidad más oscura y que nuestro ojo se vea más bonito y si chicas estos son colores miren que se difuminan muy bonitos entre sí y por lo menos yo chicas si me pondría estos colores en el día si ven chicas estoy enfatizando en la mera esquinita del ojo hacia adentro y hacia miren cuando digo hacia adentro es de la esquina hacia adentro y de la esquina hacia arriba si ven y de la misma manera voy difuminando estos colores cuando ya están adentro de mi cuenca si ven que bonito se ve la verdad me encanta otra cosita chicas es que les quiero decir si ustedes son me miran y son chavitas menores de edad o que tienen como 15 a 16 un arroz muy grande es maquillarse mucho a esa edad y cuando yo tenía esa de mi padre yo me maquillaba mucho entonces chicas mi párpado como ustedes lo ven se ve un poquito la piel arrugadita por eso porque yo me maquillaba muy joven y no sabía a veces me quitaba siempre los colores pero chicas lo hacía muy bruscamente y la parte de los ojos es muy delicada hay que tratarlas hay que tratarlas muy bien chicas vamos a agarrar ahora una brocha por llamarle así sintética yo tengo esta esta brocha que está lavada chicas si ven esto es pintura de lo que ven allá atrás que yo hice ese mural en mi pared es pintura que le cayó un poco de pintura y entonces vamos a estar utilizando esta esta brochita la voy a limpiar un poco y voy a estar ahora utilizando colores muy bonitos muy vivos chicas para este maquillaje el primer color que vamos a estar utilizando para este maquillaje chicas es vamos a hacer un degradé de colores chicas vamos a estar utilizando el color que se llama lagún que es este azul que está aquí chicas es un azul muy profundo muy bonito un azul mar y como miren se me acaba de terminar chicas mi mi fijador se me acaba de terminar chicas mi este spray para la cara voy a sprayarle un poquito esto aquí lo que hay es agua chicas voy a sprayarle un poquito de agua a la brocha y si es agua y vamos a empezar a poner chicas el color en esta parte de aquí no se preocupen chicas porque luego vamos a difuminar de nuevo el color vamos a ponerlo de esa parte hasta la mitad de nuestro ojo de las dos maneras y el color se ve muy bonito y me gusta chicas porque no tienen caída como ven aparte pues si he limpiado la brocha pero o sea no tiene caída debajo de mis ojos este color que eso me encanta porque son colores oscuros y ustedes saben que cuando son oscuros te mancha bastante el maquillaje que ya tienes en el que ya trabajaste y seguimos poniendo este colorcito en el otro ojo ahí está miren que lindo se va viendo ese color chicas y voy a estar poniendo también chicas estas fotos de terminar el maquillaje las voy a estar subiendo en mi instagram entonces cuando termine este videito le voy a dejar abajo ahí mi instagram por si quieren ir a verme ya para que vean bien como quedó bueno chicas después de eso vamos a agarrar el siguiente tono que se llama splash que es este es un azul más clarito ahí está como en tono verdecito vamos a poner ese color y con esos color vamos a hacer lo mismo chicas vamos a es poco de agua quitamos como el excedente y lo ponemos encima y un poquito más enfrente de ese color oh my gosh miren chicas eso que no tengo si ven y eso que no tengo lo que es el vamos a tratar chicas de difuminar los dos colores que no se vea esa línea que se ve ahí y eso chicas que no tengo ahí está creo y eso que no tengo el el sering spray que con eso quedaría las sombras super mejores entonces vamos a hacer lo mismo de este lado chicas ahí está ahí se pierden los colores si ven vamos a poner un poco más en esta parte porque lo que quiero chicas es que esos colores ahí está se pierdan y no queden como forzosos miren que bonito chicas si ven estas líneas blancas aquí es porque todavía tengo este mi polvo mi polvo sellador porque corté la parte de mis pómulos para que quedara bien entonces ahora chicas vamos a utilizar este color que en realidad está muy lindo chicas y se llama nude beach que es este que está por acá es un doradito muy lindo vamos a tomar ese color y todavía hay un color más chicas que vamos a tomar si todavía hay un color este un color más que vamos a estar tomando ahorita tomamos el nude beach como les dije ahora este color chicas lo vamos a poner de la esquina de la línea de agua hacia arriba y en realidad están muy bonitos los colores y también chicas vamos a difuminar otra cosa que si no lo pueden difuminar bien con la con la brochita que están usando lo pueden hacer con el dedito que de igual manera le va a funcionar ya casi mi hija me está preguntando si ya termina me va que ok ahora vamos a hacerlo con la misma pinza esta vez no la voy a mojar con la misma brocha dije pinza deja brocha no sé pero bueno con la misma brocha que mojamos hace un ratito ahí está ahí vamos a dejar ese color y vamos a difuminar chicas con nuestro dedito si perdieron un poquito el color azul vamos a hacer esto ahí está y lo mismo de la otra en el otro ahí está ahora chicas vamos a pasar a la parte de abajo vamos a pasar a la parte de abajo chicas de nuestro ojo y voy a buscar una brochita para eso chicas para que miremos el vídeo y terminemos de hacer nuestro ojo este a este punto voy a estar utilizando esta brochita esta brochita es la brochita de morphe esta no trae número voy a estar utilizando otra vez de nuevo el color zambar vamos a estar utilizando los colores chicas que utilizamos para este nuestro para nuestra difuminación de ojos en nuestra criss entonces en nuestra cuenquita entonces vamos a estar poniendo ese color aquí aquí abajito chicas y lo vamos a conectar con esta línea de este maquillaje de arriba de nuestro ojo a veces tengo la maña chica de que me joro un poquito así para para estar viendo bien este bueno no se tengo esa maña quien sabe porque bueno cuando ya pusimos ese color ahí chicas vamos a pasar al siguiente color déjenme decirles que esta brocha está un poquillo dura y a este punto chicas creo que si está derramando un poquitín pero un poquitín nada más de color vamos a pasar a usar otra brocha porque esa brocha chicas en serio la siento es que están bien pesadas estas brochas y por lo menos tiene que ser una brocha que esté más como más sueltita pero voy a estar utilizando esta que es una de las que compré en Sephora hace mucho tiempo ahí ahí está ahora vamos a estar utilizando otra parecida a la que estábamos utilizando primero va a estar utilizando esta chica que es de una marca de olive en olivia vamos a estar utilizando los dos colores que es el shorting que utilizamos para nuestra cuenca y el shoot rack que les dije lo vamos a estar utilizando aquí en nuestra esquina hasta la mitad de nuestro ojo y siempre acuérdense quitando el exceso de producto ahí está ahora vamos a estar utilizando en la esquina de nuestro ojo para hacer un poco de luz chicas el color que se llama bueno vamos a estar utilizando este color chicas que se llama bubbles que es este color hermoso que es como un color tornasol azul morado tornasol no sé como les dije se llama bubbles estoy tratando de buscar una brocha chicas que es como para como para nuestras como para hacer nuestras cejas voy a estar utilizando esto también de la marca olive en olivia no es lo que busco pero pero no sé vamos a estar utilizando el color bubbles que es un color muy bonito agarrándolo con la punta de esta brochita vamos a echar un poquito de agua y lo vamos a poner en nuestro ojo no veo el color chicas no no sé si hice bien o mal en echarle agua pensé que lo iba a activar como activo un poquito los otros colores pero creo que no voy a estar utilizando esta otra brocha con este piquito de aquí como que fuera un lapicito voy a agarrar ese mismo color que se llama bubbles y ahí sí siento que sale un poquito más el color bubble chicas que es como un glitter cito muy bonito ahí está espero que que alcancen a verlo y no sé por qué tiene un subtono chicas moradito si ven esa cosa oscurita que se ve ahí es un subtono moradito que sale de la sombra entonces creo que esta sombra quedaría más en nuestro párpado bueno vale más que estoy intentando aquí para que ustedes vean bien lo que puede pasar y chicas para poner un poquito de vibración debajo de nuestra silla vamos a estar poniendo el color nude beach un poquitín nada más para darle un resalto de alegría a este maquillaje ahí está acuérdense que esto pues es para recrear más o menos tu tu sirena por eso dice be a mermaid ahí está un poquitín nada más y voy a volver a las a la brocha esta fue la primera una de las primeras la segunda brocha que utilicé nada más para difuminar esos colores con con el que acabamos de poner debajo de nuestra ceja ahí está ahora vamos a hacer un delineado chicas y voy a poner pestañas postizas y les enseño cómo queda el look terminado bueno chicas ya estoy de nuevo con mis pestañotas con mis arañotas mi delineador y abajo de mi lina de agua también este puse el lápiz el que utilicé es este de Tarteis la marca Tarte y es el liquid eyeliner que viene también les voy a mostrar con su lápiz negro que me parece muy bien este es aquí está el eyeliner que utilicé y chicas este es el look terminado espero les haya gustado voy a hacer un zoom ahí ahí está chicas el look terminado ya tengo mi highlighter tengo todo ya para este maquillaje chicas y voy a soltarme un poco el pelo que de por sí chicas lo ando fatal no me lo he lavado pero así quedaron los ojos chicas espero les haya gustado este tutorial de este bonito maquillaje y suscríbanse al canal chicas gracias por ver este video denle like si les ha gustado el maquillaje y nos vemos en otro tutorial voy a estar utilizando muy frecuentemente esta paleta así que besitos suscríbanse a mi canal chicos para que vean más tutoriales de video y yo tengo como saben en mi página tengo tutoriales de hacer muchas cosas más porque creo que un yo por lo menos yo creo que un youtube una cuenta de youtube no tiene que tener solo una sola cosa por lo menos yo eso pienso a mi me gusta que sea variado para no estarlos aburriendo y si quieren más tutoriales de maquillaje ya saben chicas suscríbanse a mi canal y me comentan gracias besitos